hola buenos días saludos bendiciones para todos mi público querido de youtube vamos a estar donde primeramente la gracia dios por permitirnos estar frente a esta cámara una vez más llevando el mejor contenido de esta plataforma y poniendo este contenido de dios para que se tome el control ya ustedes saben recuerde subirme a mi canal youtube con melvin el patriarca en instagram arroba melvin el patriarca al final en facebook y en tiktok melvin el patriarca como de costumbre vamos a estar hoy hablando del tema de julie no julie no julie ni julie julie ni julie julien julien el de allá de monteplata yo creo que esa van a las de hoyas julie mi hijo querido oye brother las historias o los descuentos se hacen al pie de la letra tal y como son no te voy a juzgar porque no soy dios el único perfectísimo purísimo infinito de la cosa fue sufrido el libro de dios aquel hombre nunca pegó ni mintió la mentira está dentro del pecado oye brother la historia está muy bonita muy linda el que no tuvo ahí la vez quizás maravillosa otros no yo sé que somos seres humanos que quizás por el tiempo a veces alguna cosa a uno se le olviden otra quizás una situación está sin querer oye brother acuérdate que la cárcel de monteplata primeramente ciertamente como han dicho algunos personajes no me decía en esa época el patriarca alguno me conocía como melvin otro como melvin nieta no hay nieta me conocía si eso es cierto la otra de nosotros digo nosotros porque yo nunca hablado cuando hablado en términos de que teníamos algún tipo de fuerza a veces nosotros que era mucho era porque era muy rabioso la mayoría uno más que otro entonces nosotros nosotros defendimos la cárcel de monteplata al igual que en otras cárceles tanto como a los que eran de las naciones aliadas nosotros defendimos al igual también que ellos nosotros como a los que eran de las naciones enemigas y contrario y contraria por ejemplo chambelo chulín chambelo es un pana en esta época no conocimos la cárcel de monteplata el difunto miquín estaba vivo miquín era era king leito usi hermano en miquín es 42 un fortu chambelo chulín siempre iba a visitar al difunto José como es ceniza para el área que estaba allá afuera que era área aislada de la cárcel una cárcelcita dentro de la cárcel que le hicieron al difunto Florian Félix y a José como es ceniza cuando chambelo chulín está para allá chambelo en esa época él hacía revuegos él era agente vendedor él vendía tenis cuando eso y también se daba con nosotros fumaba jugaba a lao él era un contrario de nación en esa época pero ¿qué pasa? la gente del mercado nuevo en todas las cárceles siempre que estuvimos aunque pertenecíamos al grupo organizado diferente ya seamos amigos, aliados o enemigos contrario siempre tomamos tomábamos algo en cuenta y que era lo que tomó en cuenta el difunto Miquín cuando chambelo estaba para allá para donde José como es ceniza Miquín viene y me dice Melvi, ven acá Melvi, ven acá ¿qué es lo que es? los sangre y los fortitudes están esperando a chambelo chulín vamos a echarlo de que entre nosotros no podemos permitir permitir eso porque aunque él sea contrario de nación él es del hoyo chulín o sea que pertenece al mercado él es del mismo sitio de nosotros y se va a ver feo que todo esto sangre de estos 42 en una gran mayoría que son de por aquí Montemplata Sabonagra de Boyá Vallaguana el Cacique Yamasá Batirío se ve feo que ellos arregló moche y nosotros estando aquí ¿qué va a decir la gente? porque nosotros llegamos allá al barrio concho pues ustedes arregló moche a uno de ustedes de esa gente de por ahí o sea no estoy hablando discriminando nada ni nadie de lugar ni nada estoy hablando lo que correspondía automáticamente se me prende la campanita digo concho si es verdad no podemos hacer un moche de una vez de una vez ordenamos pie de guerra mandamos unos cuantos vaqueos para que peren al Chambero Chulín cuando entrara porque para ir para donde no se como se me hizo abierta abierta me pasa me pasa porque se huella pero había que pasar porque se huella entonces cuando Chambero entra la cárcel ya está en nebula en nebula hay tensión hay rumor de guerra hay rumor de guerra porque lo que lo que lo que lo que lo que la mayoría eran de para allá te invito el difunto era una primera y ellos cuando habían guerra ellos la mayoría se desentendían porque decía esa gente lo que son el capitaleño no decían que era aquí decían que era nieta esa gente lo que son el capitaleño y nosotros somos de aquí entonces yo leí la historia es para caer en un lugar específico no hablando estoy por alargar el tema luego recibimos Chambero Chulín se volvieron buchas y plumas nada más nosotros decimos mentiras ustedes lo vamos a echar en otra ocasión ustedes van a pasar su causa en otra ocasión no hoy ni ahora porque él es de allá de donde somos nosotros del mercado nuevo entonces ok pasó todo quedó en tú veras y no te opures pero gracias a Dios no pasó nada todo volvió a la normalidad todo volvió a la normalidad hasta que un día el avaliado era era pretamita no era una marihuana que Pipa le debía era dinero efectivo el avaliado un rey grandón de San Juan de la Maguana un tipo fuerte bruto bruto no bruto de letra sino un tipo que perdió razón fácil le dio una trompa a Pipa que le rompió la boca con toque Pipa cayó allá en la celda 20 allá atrás está en la celda de Pipa no fue que en mi pajarón un cuchillo y que se la fue con la puñalada fue que la celda entera quedan toditos sangre casi mentes jalaron y le caían el avaliado jaló procediendo y llegando a la celda 16 le dieron un botellazo con una botella de Coca-Cola plástica a Wander jogando este es el avaliado Wander le dieron un botellazo con una botella de Coca-Cola plástica sellada o sea que eso lo menen así cuando la menen así la soda la abierta y cuando te dan es igual que te dieron un plomazo el avaliado cayó boca arriba y el cuchillo le cayó los pies pupi pupi el cuchillo de avaliado porque nosotros cuando yo digo el tal 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 salido porque las cárceles principalmente las cárceles modelos que Montemplar Tanajayo Rafael Vistalvalle todas las cárceles modelos son en su gran mayoría de dos pisos de dos niveles y se tumba mucho desde que hay cualquier movimiento la guerra era abajo porque ya estábamos todos juntos porque ya el nuevo sistema penitenciario estaba llegando y estaba remodelado de arriba primero para luego subir a todo para arriba subir a todo claro para arriba de sur luego subir a todo cerrar abajo y empezar la remodelación abajo a nosotros no bajaron porque nosotros íbamos arriba en la celda tres nosotros íbamos arriba en la celda tres a ver celda z1 nosotros íbamos arriba en la cancha arriba no me voy a decir la celda tres o dos y lo bajaron cerraron arriba empezaron empezó a la remodelación en fin es que cuando estamos todos allá abajo juntos a nosotros con la celda 13 la celda 13 la celda 12 en otra ocasión en otras ocasiones entonces yo digo oye eso eso lo entendemos eso algo que lo entendemos obligado entendemos hasta el ratón tú dice como está acorralado hace su diligencia pira un bel o me muero o me salgo pero acuérdate que la cosa nosotros hacíamos allá adentro no era porque era obligado nosotros allá adentro en esa época hacíamos de todo lo que nos daba nuestra bendita gana y ese pleito fue la estrategia que se usó porque verdaderamente el pleito se perdía si yo no hubiese dado la orden de que ponga un candado en la cárceles públicas que son cárceles modelo en todas tienen divisiones por celda un ejemplo la celda 12 tiene una división de hierro y una puerta de hierro la 13 tiene otra división cualquiera que se va a puerta del centro del pasillo de la 12 y la 13 ya la 13 queda en el centro que si quieren no cuentan y no nos juntan a los presos la 16 la 17 igual y así hasta que llega la 20 dividen por bloque en el pasillo que nosotros hicimos hay 4 celdas para allá y 6 hay 4 bloques aquí abajo 12 13 14 15 son como 6 7 celdas abajo hace muchos años pues bien que yo calculé bueno esta guerra por guapo que sea que seamos vamos forzados pero nosotros guapos si éramos no venga a decir que que la echamos porque fue obligada esa guerra nosotros no la echamos porque fue obligada porque nosotros nadie me engañonó a que la echamos y nosotros adentro además siempre andábamos en chisme nosotros adentro no lo digo con orgullo esto no lo digo con orgullo porque no orgullo para mí yo te está contando todas estas historias que son historias feísimas yo yo cuento esta historia por esta vía por el motivo de que ya son historias pasadas y para que la juventud te reflexiona y vea que las cárceles no son como como yo pensaba que eran hoteles de cinco treinos que las cárceles son infierno en la tierra nosotros adentro había que pagarnos peajes de muchas cosas había que darnos romos había que darnos super pacientes había que darnos a veces dinero objetivo gente de programas que nosotros poder trabajar su cosa ilícita llegamos a quitarle muchísima mercancía a gente y no dejarle nada tú lo sabes yo no voy a mencionar nombres para no refrescar para refrescar memoria y y para no refrescar rencores pero nosotros llegamos a hacer muchas cosas o sea que no fue esa sola vez que nosotros que pasó es inconveniente con nosotros que tú dices que es obligado peleamos porque el ratón atacó la pelea es cierto que el ratón atacó la pelea pero nosotros hacíamos la cosa de nosotros sabiendo que íbamos a pelear y sabiendo que si que si no usábamos una estrategia rápidamente íbamos a perder la guerra porque porque ustedes eran demasiado eran dos millones contra contra 300 nosotros nosotros nos convertimos en esa época en los espantanos leonidas y su 300 hombres lo único que le le faltó inteligencia y por eso murieron toditos y nosotros estamos vivos gracias a Dios la película de los 300 fue una película la la experiencia que le faltó a Leonida fue que Leonida nunca podía salir del cuello de botella que él estaba cuando llegó y su ejército porque le iban a rodear un cuello de botella que estaba en un lugar de trecho que obligaba a pelear de trecho cuando lo traicionó el jorobado entonces que hice yo prácticamente lo hicimos nosotros ya mi equipo estaba en esa época allá ya mi equipo hubiese ido yo creo de libertad leíto UCI 42 hermanos de mi kin mi kin nos deja a nosotros cuídeme mi hermano leíto UCI leíto UCI 42 pero ya en el mercado o sea que también estamos cuidando otro 42 que es leíto UCI a él no hay que cuidarlo porque es un tigre pero cualquiera solo en una calza ajena cualquiera hace cualquier malo coro no puede usted no hacerlo leíto saludos bendiciones hermanito donde quiera que esté espero que esté bien oíte bro espero que te viva también y a ti yulín también nosotros te protegíamos y te cuidábamos te cuidábamos porque tú vivías en la celda 13 la celda de nosotros donde ningún sangre de los 42 en esa época ellos podían entrar a la celda pero no se pero no se desorden había que respetar la celda porque nosotros éramos chuki la celda de los sangres de los 42 también nosotros entrábamos cuando nos daba la gana nosotros entrábamos con respeto porque ellos había mucho chuki también en esa época estaba el fuerte estaba nani estaba un trozo de tigre ahí que no lo voy a meditar tampoco aunque nani salió hablando un trozo de disparate un trozo de mentira no hablo lo que era entonces nosotros si respetamos la celda de los 42 la celda de los fortuitudos la celda de los contrarios porque nosotros sabíamos que entraba ahí le pueden cerrar la puerta y lo podían picar como un repollo o como un salami aunque pasara lo que pasara después no valía la pena si ya usted se hubiese ido de la falta de la tierra ese fue el error que cometió Juan de los Gatos Montero el amarillado que fue a la celda venta la celda de los angeles aunque pipa le debía él no podía tirar de adentro cuando le tiró arremetieron con él y lo arriaron en toda su sangre en toda su sangre en toda su sangre en la vida en esa época lo arriaron a puñada limpia y él se paró a pelear como un hombre pero son demasiado y lo sacaron de combate con un botellazo o una botella plática de Coca-Cola oíste Julín pero ya llegando a hacer la 13 de nosotros ahí salió una pequeña nebula llegó la policía cerró la cárcel se llevan al avaliado no mentira no cerrar la cárcel se llevan a la avaliado y se llaman pipa para la plancha hay que tú dices que el pití le pasa una gilé a la avaliado esa gilé fue una orden que se le dio una orden de ejecución que se dio porque el que está pipa está partido de una trombada el avaliado tiene una partida yo creo con la botella y el 100 con la frente ya lo que hay guerra ya cuando viene de Amacá de León un rey de Puerto Plata fue que le dio unos sándwiches unos panes con salápis unos panes con de todo dentro con una gilé dentro montada la plancha de Monteplata no es de toda la plancha de Monteplata era de blog en esa época si tenía la puerta de toda que el sol la cago con uno y ellos tiraban agua por encima por un hoyo agua comía la basurada otra cosa esa plancha ahí es como tú dices no había un hombre acotado ni que derecho el avaliado recibió los panes sacó la gilé y le dio un gilézazo a pipa le dio un gilézazo desde la cabeza hasta la raja casi mente de la narga por ahí le dio un guante un gilézazo más porque lo metieron juntos es cierto que la policía la autoridad le metían a los presos juntos para que se maten a la baleada le di un par de fundazos un par de palomas lo metían para plancha otra vez a pipa le iban para la calle a coser en una máquina digo yo porque le di un gilézazo débil y ahí es que alguien informa porque había pasadores de monteplata entiendes y de naciones también en la baleada cortó a pipa casi lo mató cuando la sangre y oyeron eso nosotros de una vez nos percatamos un candado corre hay que ponerlo ahí obligado si no nos matan a toditos verdaderamente nos íbamos a estar peleando pero nos íbamos a estar peleando pero no nosotros estamos peleando obligados nosotros éramos rápida la verdad vamos a perder la guerra se usó la estrategia se usó la estrategia y ganamos la guerra porque ganamos la guerra porque no salió ni uno solo de nosotros heridos de gravedad si hubiera un punteado de lado y lado de parte y parte la mayoría de gente se mueve en la calle peleando se han matado gente pero son muy pocos es raro porque en esos grupos peleando puede pasar de todo ah y tú te caíste peleando tú sabes que fácilmente te vas a morir y tengo una pedrada entonces nosotros teníamos unos que es el difunto el difunto Eddie el mono de San Pedro el mono era un biche que tipo se cuadraba y soltaba él es así se cuadraba y soltaba una piedra te dio seguro tumbó para el de gente el mono a Pedra Pupio apuñaló a Lolo que sigue ese mismo dice si como no puede ser oh no tipo despertaba la cárcel entera una cárcel entera tumbaba se oía la cárcel entera cual gocea flameado hasta ese día goceó Lolo y tú Yuri nosotros sí te preguntábamos con quien tú estás está con ellos con nosotros porque tú eres sangre tú dijiste así mismo tú te lavaste la mano con piratas dijiste no porque tú estabas en problema con nadie y yo creo que nadie era suprema en esa época de sangre y tú dijiste no yo no me meto en eso ciertamente fue así pero tú sabes que si te metía si decía que te iba a meter para la serie de nosotros te podíamos ejecutar y si ibas para allá para donde ellos también te podías ejecutar porque estaba bien caliente con la suprema y ya el armamento se sacó ya se va a pelear entonces otra cosa yulín tú sí tú era medio rambuesito pero no al nivel que tú quieres decir que tú era hasta la última vez que nos tomamos lo que te pasó lo que te pasó no voy a hacer referencia al tema porque tú no aumentas te entiendes a ver si tú aumentas tú era medio rambuesito pero no a un nivel dio como tú quieres decir por ahí oíste me dan con cuántos tiguerones que salgan ellos a de mentir que se siento falto porque es lo que de lo que no se no hablo y yo no tuve ahí tú siempre fija amiguito mío no lo puedo negar siempre mantuviste en línea al respeto y siempre te vimos como un buen muchacho pero nunca te vimos a un nivel de volteo eh superior por encima de nosotros porque nosotros andábamos durísimo nosotros andábamos durísimo nosotros andábamos durísimo en la cárcel entonces tú vuelques hoy ya con nosotros nosotros fácilmente le pasábamos lo mejor lo mejor era ser amigo de nosotros entonces hablaste alguna cosita que sí son verdad hablaste otra que son falsas ¿por qué? porque nosotros lo que hacíamos era pelear nosotros nosotros no peleábamos obligados porque estábamos corredados nosotros si usábamos la tática de estrategia pues sabemos que éramos pocos y al que le cae una taca entera si se salva queda loco nosotros nosotros cogíamos todos esos riesgos de que nos maten o de morirnos porque tampoco voy a discriminar a la gente para allá como en todas partes algunos cobardes algunos chivatos otros pájaros otros guapos en todas partes son así no voy a decir que los capitaleños son más guapos que los de tal parte no de todos los barrios de todos los campos de todos los sectores de todos los lugares a gente guapa gente chivata gente gay gente cobarde y hay gente que son completos parejos pero tu historia tiene que darle el cárcel y darle para atrás y el cárcel que te entrevisten otra vez tiene que acordarte bien que tú fuiste un protegido de nosotros porque los sangres no pueden entrar para allá adentro a buscarte a la celda a la celda de nosotros porque era un problema por eso porque no sabemos tú si andabas la cárcel está en el casillo entraba toda la celda pero ahí te veían como un traicionero ellos decían que esto era un traicionero no sé si tú te llegas a dar cuenta mira está con ellos está con loñete y con loquín los muertos del cabo no se metieron en ese pleito de loquín y los nietas con la sangre de los 42 me invito a la primera dijeron o dijo su primera vez de tiempo que para el cáncer esa gente esa gente son capitaleños vamos a dejar que los maten y después cuando llegó la época del otro lado masivo a todo el mundo le preguntaron ¿para dónde usted quiere ir? ¿para dónde usted quiere ir? ¿para dónde usted quiere ir? eso fue lo primero trago como yo era capitalista dije que sí que quería ir para la victoria ahí a todos los que anotaron un video para construir a todos los que anotaron para sus lugares le salió el tronado cuando le dijeron los otros los otros que que dijeron yo me quiero quedar aquí cuando sacaron un balance porque la cáncer iba a entrar en el sistema penitenciario había una cantidad de presos específicos que era los que se iban a quedar ahí iban a dejar presos ahí que sobraran cama vacía para cuando llegue el proceso nuevo esos nuevos sistemas tienen su estatística entonces lo que sobraron no se anotaron lo montaron junto con nosotros uno para construir uno para Santiago uno para la Vega uno para la Victoria y llegamos más como siempre se llegó a la Victoria de otro lado allá estaba allá estaba Nani el guardia y toda esa gente el guardia y yo siempre fuimos amiguitos el guardia el guardia de sangre no voy a decir que estaban cargados pero saben que estaban están en el campumbo de nosotros ahora está en la Victoria está en el terreno en el potorro de nosotros estaban entonces estaban en el territorio de nosotros Giovanni no llegó se fue para el hospital que también perdió la guerra el fuerte yo creo que fue para los galpones no me acuerdo en esa época nosotros estamos para el patio el Nani y la mayoría de sangre que eran Peña Peña yo creo que era el de Sabana se fue para 5 y 6 pero después nosotros nos fuimos para el patio y Nani que era la suprema de los ángeles allí en Monteplata se quedó en el área del consulado el guardia de un área del consulado y la mayoría de suprema y primera y posiciones de los ángeles se quedaron en el consulado yo no digo que fue yo no lo veo como cobardía yo lo veo que hizo en su táctica concha en tu territorio ajeno no podemos entrar por ahí a los locos porque después a través del tiempo yo entraba a la visita o sea que ellos no tenían miedo de usar su inteligencia también yo lo hice hecho porque uno fue tan poco privado más guapo que el otro estoy hablando de esa época dije si yo voy a entrar con todos los tigres que venimos a pelear con ellos por ahí entra para dónde hay muchos que entran pero es sabiendo que están adivinando con su pellejo porque la decisión es del contrario si decide ejecutarte o no o mandaste su malo por un territorio que tú no conoces a nadie entonces ellos nunca adivinaban con su pellejo eso fue lo que hicieron pero nosotros te cuidamos a ti te cuidábamos para que tu propia gente no te hiciera daño porque como tú dijiste si se te tiraba en tu sangre a matarte pues para nosotros te protegiéramos son tus hermanitos nosotros te podíamos proteger mientras tú tuvieras la celda cuando tú salías por ahí que tú entrabas para la celda de los hermanitos tuyos si te bregaban nosotros no podíamos hacer nada si ellos estaban en la celda de nosotros un día juzgado ejecutarte y ahí la cosa cambiaba pero si nosotros protegimos algunos sangres de su imagen yo encontré algunos sangres algunos 42 que eran míos personales también que me llegaron a cuidar no como un niño sino a decir para ti esto es lo que viene esto es lo que va esto es lo que hay llegué a encontrar 42 también y sangre que me pasaban cuchillones machetones no te voy a matar a nadie no voy a meter el nombre tampoco porque sería una deslealtad tirada para adelante igual también como yo sé que hay nietas y quizás también no sé no estoy diciendo que lo han hecho que quizás han hecho también eso porque lo que va viene y lo que viene va y para la jamanga se llama que tiene que ir y venir entonces yo le mandito bendiciones chachito querido rm show tv usted quiere comunicarse con el yo y patriarca mi número es 809 652 8869 repito 809 652 8869 809 652 para el de 869 para la contactación con el y patriarca en este momento vamos a estar dándole un saludo muy especial a la pastora pastora no va bien ya oyeron kenia díaz yo anoto porque mi papá me enseñó de pequeño el que anota no borra no se olvida la cosa si está ahí pastora kenia díaz allá en estados unidos un saludo muy especial muchas bendiciones sigo hablando por medio el patriarca que cualquier rato de esto me ve predicando la palabra de dios por aquí o por allá o por acá o por aquí o por allí o por allí o por allí o por donde se dio mediante siga orando por mi por mi familia se le agradece mucho todo su bueno de ser todas sus buenas intenciones pastora kenia díaz en estados unidos un saludo especial de parte de melvin el patriarca eso en estados unidos esto es ahora un saludo especial a samiel samiel es hijo de samuel del almirante samuel es el amigo de davy ureña davy salud para ti samiel feliz cumpleaños que dios te dé mucha vida y salud que te conme bendiciones que te dé todo lo mejor en tu día disfrútate el día al máximo este es tu día samiel disfrútalo disfruta tu día al máximo como si disfruta este día dale este día hasta que le duelo oiste que este día es tuyo porque el día que dios le da a uno uno tiene que disfrutarlo al máximo así que bendición y feliz cumpleaños samiel hijo de sami mi amigo samuel un saludo un saludo muy especial para joel y natan allá en la ciudad de puerto plata soy parte de papo el nieta de estados unidos que que dios lo acompañe y lo cuide mucho entonces hasta aquí el contenido mis hermanos la juventud estas son historias reales y vividas no se hacen con ninguna mala intención todo lo que se habla y se dice por aquí es con una intención positiva para que la juventud de hoy en día a nivel mundial de capacita al igual que el patriarca y algunos más que estamos por esta vía lo hagan no delinquen por favor no se lleven de nadie que si se llevan de gente van a fracasar pero primero llévense primero no se lleven de su mal instinto que el instinto lo único que hace es ponernos en el filo de la cuchilla podemos fracasar por cualquier cosa por cualquier ira tratemos de no irarnos tratemos de no pensar en lo negativo tratemos de si lo que tenemos para comer es arro vacío hoy vamos a comer arro vacío y pedirle a dios que nos supla el pan de cada día vamos a pensar en buscar un buen trabajo un buen empleo que usted sepa hacer usted no sabe hacer nada trabaje trabaje o trabajo de lo que no sabe hacer nada está bajando está fregando está rapeando no importa no se sienta con vergüenza trabajar el trabajo dignifica al hombre o al ser humano no importa lo bajo que sea el trabajo oye oyeron puede ser barriendo el que lo va barriendo está en la calle y se quiere curar como usted no se avergüence siéntase orgulloso porque porque el sábado o el viernes de la tarde cuando usted pase cobradito con su par de mil pesos en el bolsillo usted lo va a ver a él parado perdón en la esquina en pinta con uno Jordan un polocheo una chaqueta una garbuna una gorra para atrás dos aretes no estoy criticando a nadie estoy hablando lo que y él le va a decir hazme un favor de acá mira te gállame 100 pesos y tú vas acá los 5 o 6 mil pesos del siglo y lo vas de alto no tengo ¿tú sabes por qué tú haces eso? porque se estaba curando otro día mira este lo que va en la calle y según usted va a barriar y ganando su penudito saca aunque sea dos centavos para que haga un pulso técnico por ahí si en caso de que pueda educarse porque nosotros cuando estamos en olla estamos en olla no hacemos esto porque estamos en olla pues entonces cuando empezamos a trabajar el poco de dinero ganamos de que no nos alcanza para nada no vamos a hacer un sacrificio si ganamos un ejemplo 6 mil pesos vamos a decir gano 5 mil y vamos a sacar un mil para pagar mil pesos semanales de un pulchito técnico lo que sea para aprender a hacer lo que sea cualquier cosita para que usted pueda para que usted pueda ascender en la vida de bajarle en la calle ya usted no anda bajando usted es que hace el motor supervisando lo que está pasando pero usted tuvo que hacer un curso para usted poder ser supervisor para usted poder llegar con esa gente ¿ve acá? para usted para usted no poder trabajar lo que usted viene de ahí mismo usted sabe lo que se pasa lo que se sufre vengan a mi hermano conmira tú sabes que yo vengo de ahí estaba haciendo manito yo no estoy supervisando tú sabes que tengo que exigirte porque este es mi trabajo me están pagando me están pagando para esto si pasan los superiores medios y te ven parado y se han que pase y no te viera trata de hacerlo rápido ¿entiendes? para que después vaya pasó a él cuando yo pase en caso de que haya un servicio de inteligencia grabándome grabándome ellos van a ver trabajando porque yo ven que yo pasó por aquí y pasó de algo y no te llamo la atención eso me perjudica y ya como dice yo manito saca mil pesos brother saca mil pesos de los seis mil que tú ganas y ya te cuesta una cinco mil y ya te un culcito brother que cuando veas tú quizás no estás supervisando tú sabes allá en la oficina aunque sea de ordenanza ordenanza son lo que bótame la basura el zafatón ya está bajo aire como quieras acercarme tus papeles ponme esto allí llévese de mí y a través del tiempo ya esto está en la computadora hiciste un bolsito de informática ese es el consejo que le pueda dar la juventud salud especial a mi querida comadre de la ciudad de Navarra Ángela Pérez y a su querido esposo máximo a su hija a su hijo a su nieta el señor que tampoco garantado que se mejore que tiene de pronto recuperación ya ustedes saben recuerden suscribirse a mi canal y tú como Melvin el Patriarca en Instagram arroba Melvin el Patriarca con cada kilómetro del final Facebook y TikTok Melvin el Patriarca con la pila bendiciones mío personal de atresar con la pila con la pila con la pila con la pila